Con la finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad relacionada a la alerta roja vigente, la municipalidad de esta ciudad desarrolló junto a todo el personal un simulacro para afinar así las tácticas de evacuación que se aplicarán en un momento determinado durante su rol laboral. Tienen que ser pelos, pelos, entonces es lo mismo. Mira, fundamentalmente, acuérdate que nosotros estamos en una situación muy complicada porque los edificios son muy viejos y estamos rodeados de una vulnerabilidad sísmica donde nosotros movilizamos a todo el personal administrativo, estamos hablando alrededor de unas 80, 90 personas. La indicación fundamental era salvaguardar la vida, buscar los lugares más seguros y dirigirse al parque que dentro de todo el parámetro que nos rodea del parque es el más seguro. Exactamente se cumplió como está establecido disciplinadamente. Aunque los sismos han disminuido en frecuencia y en intensidad en las últimas semanas, las evacuaciones ficticias de todo el personal resultó ser efectivas, según los responsables que llevaron a efecto dicho simulacro. Que cuando sonara el silbato tendríamos que salir de manera ordenada hacia la ruta de evacuación que sería en la puerta de entrada que está indicada a mano derecha. Que si había algún contribuyente, decirle al contribuyente que éramos simulacros, que no tuvieran miedo, que nosotros íbamos a salir para que ellos no se nos quitaran alarmados, y que a la hora de la hora tendríamos que decirle a nuestros compañeros el lugar donde nos íbamos a evacuar. Debido a que las estructuras de esta institución son muy antiguas, tras mandato gubernamental el simulacro se realizó de forma ordenada, siguiendo cada una de las orientaciones dadas por representantes de la unidad de riesgo de la alcaldía. Logramos sacar pues en un tiempo, fue récord para el primer momento, pensamos que en la práctica vamos a irlo menorando, dilatamos tal vez unos 5 minutos, 6, queremos llegar hasta los 3 minutos en cuanto a organizar y sacar a la gente al parque. Fue bastante disciplinado, estamos corriendo tal vez algunas fallas que hay, y que poco a poco vamos a ir haciendo entrenamientos permanentes hasta que se haga bien, correcto todo, para estar preparado. La situación de la Policía Nacional, ante todos los eventos, es la de preservar, en un momento la seguridad de los ciudadanos, pero en este caso, ante eventos naturales, la labor fundamental es garantizar la fluidez vehicular, para el libre acceso de las unidades de emergencia, y también salvagotar el patrimonio, en este caso la institución hospitalaria, porque también es sabido que ante este evento, elementos se dedican al pillaje, y penetran a las instalaciones, entonces la labor esencial de la Policía Nacional, en este caso es rescaldar esos bienes, ya poniendo vigilancia en los puntos vulnerables, para evitar el saqueo, evitar el pillaje por personas vecinas o inescriptosas. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.